Descubre los 5 mejores juegos de mesa de la iniciativa para pasar horas de diversión en familia. Compré la torre de bloques de madera con animales y colores Womax a mi sobrino de 3 años y ha sido todo un éxito. Los bloques son de buena calidad y aguantan bien los golpes y caídas propias de los niños pequeños. Además, los colores y los animales estimulan la imaginación y la creatividad de mi sobrino. El tamaño de los bloques es perfecto para sus manitas y la torre se mantiene firme y estable. Sin duda, un juguete entretenido y educativo que recomiendo a otros padres y tías como yo. Este juego de mesa Dungeons y Dragons es impresionante. Me encanta la capacidad de crear mi propio personaje y recorrer el mundo mágico que se presenta ante mí. Los dados de colores son una buena adición y los personajes e historias son muy interesantes. Aunque al principio puede parecer un poco difícil de entender, rápidamente se convierte en una aventura emocionante con muchos giros y sorpresas. Este juego puede durar horas con amigos o familiares y es una manera excelente de sumergirse en un mundo de fantasía. Definitivamente recomendaría este juego a los amantes de los juegos de rol y para aquellos que buscan añadir emoción a su tiempo libre. Me encantó el set de Iniciación Lógica SE de ABBA. Es un juego educativo ideal para niños de 6 años en adelante. Me encantó la variedad de actividades que ofrece, todas enfocadas en desarrollar habilidades lógicas y de resolución de problemas. Además, la calidad de los materiales es excelente y es muy fácil de transportar gracias a su práctica caja de almacenamiento. Sin duda, recomiendo este juego de mesa para pasar horas de diversión y aprendizaje en familia. Me encanta El Señor de los Anillos, y este juego de mesa no me ha decepcionado. Las cartas y las miniaturas de los personajes son muy detalladas y el tablero es impresionante. El juego es fácil de aprender, pero ofrece mucho desafío y estrategia mientras luchas contra las fuerzas del mal. Me gusta que pueda jugar solo o con hasta 4 jugadores. Además, los vientos de guerra agregan aún más profundidad y emoción al juego. Es un gran regalo para cualquier fanático del otro jugador de mesa en general. Lo recomiendo altamente. Me encantó el juego de mesa USA y Opoly Harry Potter Hogwarts Battle, español. Desde el principio, me sentí inmerso en el mundo mágico de Harry Potter mientras luchábamos contra los mortífagos y Voldemort. Las cartas y los tableros estaban bellamente diseñados, y el juego fue muy emocionante debido a la estrategia necesaria para ganar cada ronda y avanzar en el juego. También me gustó que pudiéramos jugar individualmente o en equipo. Definitivamente recomendado para cualquier fan de Harry Potter o para aquellos que buscan una experiencia de juego emocionante y desafiante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.